¡Mírame! Y aunque se tiene quitado un peso de encima, yo ya no gano ni arbus camina, voy a tenerme que retirar. Cuando me miro frente al espejo, ahí me di cuenta que de pellejo, que perder mucho, no siempre es sano. Fíjate tú, lo que perdió Ciudadanos. Fíjate tú, lo que perdió Ciudadanos. Me di cuenta lo que perdió, conloqueció, lo que yo era. Ya entiendo yo lo que sintió Álvaro Rivera. Y aunque yo parezca un acordeón, por dentro soy más. Mejor digo al sumo adiós, digo al sumo adiós. Yo soy un real food de convocación y tengo en el móvil una aplicación que uso cuando voy al supermercado. Código de barra que paso yo, o al instante tengo la información. Si es comida real o ultra procesado. La saga nina de aire medina, coía del tiempo y recién pelada. Comida real. Los canelones con tropezones, tomate frito y queso curado. Ultra procesado. Las mandarinas, comida real. Varitas de pescado, ultra procesado. Oriol Junqueras, ultra procesado. Felipe dando a doña Leticia un lametón burbo vaginal. Comida real. Que yo consumo todo el responsable. Que sí, que puedo ahora demostrarlo. Con qué, si quieres yo te enseño un huevo. Y a ver si llevo yo razón en algo. Que los huevos que yo tengo, llevan un cero marcado. Ecolórico y criado libre. Que están colgando, que yo consumo todo el responsable. Que sí, que puedo ahora demostrarlo. Con qué, si quieres yo te enseño un huevo. Y a ver si llevo yo razón. Ay, por tu salud. No comas porquería, pasa al Real Food. Ya, 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 hasta aquí los Real Food. Con su dieta equilibrada. Que ya están aquí los Real Food. Con su dieta equilibrada. Que es la comida basura. Que es la comida basura. La única que a mí me mata. Real Food.